Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGate Donde estamos subiendo videos constantemente O frecuentemente de lo que son juegos NFT Principalmente de iDrogs y de proyectos también de criptomonedas Que investigamos, nos parecen interesantes y se los traemos acá a toda la comunidad De plano, de primera mano, pedirles que se suscriban a mi canal Y activen también lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que voy a estar subiendo acá al canal en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo juego llamado Start Match Si, un juego que está sonando mucho en las redes sociales Pero primero vamos a ver de que trata este juego Centrándose en el género de juegos hiper casuales Con un juego de disparos de plataformas épicos con temáticas galácticas Star Match ofrece entretenimiento incomparable Y marca el comienzo de una nueva era de juego Ganancias y propiedad para todas las personas interesadas en Web3 Esta iniciativa promete redefinir el panorama de los juegos para una audiencia global El juego permite a los jugadores sumergirse en un universo ambientado 5000 años en el futuro Donde enfrentarán innumerables desafíos, derrotarán a viles enemigos y descubrirán sus verdaderas identidades Así que una de sus misiones es revolucionar la experiencia de juego Permitiendo a los usuarios jugar, ganar tokens y recolectar NFT simultáneamente Bien amigos, como pudieron ver, Start Match se parece o tiene un parecido muy pero muy grande Lo que es Metal Slut, un juego que personas tal vez de los 90, del 2000 inclusive conocen este tipo de juego Y que creo que, no sé si fue este año o el año pasado salió un último juego de Metal Slut No estoy seguro Así que bueno, tiene un parecido mucho a lo que es este juego Este juego, valga la redundancia de Start Match, está en la red de Avalanche Como pueden ver acá Sí, y en su página vamos a ver algunas cosas como por ejemplo Que está entre sus partners, está lo que es Avalanche Está lo que es Sealy, Quiz, Plans Por aquí también vi a... aquí está TaskCon, verdad Son proyectos que, por ejemplo, TaskCon y Sealy son proyectos que se dedican a hacer Este, o a promocionar a Hydrox, sí Y este... nada más y nada menos, bueno, que está Avalanche involucrado allí Así que podemos ver que es un juego que... que este... se ve prometedor Sí, tenemos algunas imágenes acá de cómo se ven en el juego Algunos avatares Algunos NFT, como pueden ver acá Sí Y... Tenemos lo que son también sus redes sociales, como podemos ver acá Que son Telegram, Twitter, Discord y este sería su webpapa Si vamos un momentico a su Discord Para recalcar algunas cosas Primeramente, ellos tienen 75.500 seguidores, verdad Al día de hoy Y algo interesante es que han traído algunos eventos dentro del juego Como por ejemplo, el 17 de mayo Ellos realizaron este evento Sí, que si lo traducimos acá Menciona, el tiempo no se detiene La temporada 5 de la clasificación de arena termina en 30 minutos Alguien ha superado ya la marca de 2.692 copas 1.000 tokens match están esperando a los ganadores Juega tus 3 entradas gratuitas para la arena diaria Para asegurar tu lugar en la cima Y prepararte para la temporada 6 Bueno, ellos están haciendo diferentes eventos En los que son las temporadas Verdad, dentro del juego De todas formas, vamos a ver eso dentro del juego Que ya se los voy a mostrar Sin embargo, es importante unirse a su Twitter Y estar pendiente de las actualizaciones De los eventos que ellos vayan a estar trayendo Algo que se me olvidó destacar es su Twitch O su Stitch, mejor dicho Dorado, verdad Que cualquier Este Cualquier proyecto no lo tiene en Twitter Sí, ya que No es sencillo conseguirlo Así que bueno Mencionando todo esto Vamos a algo importante Que yo siempre les recomiendo a todos Que es su Waypaper Como pueden ver acá Si le damos un clic Yo lo tengo abierto acá Acá está todo el proyecto Lo que ellos quieren Quienes están detrás del proyecto Todo está acá En su En su Waypaper Aquí tenemos su Robot Map Es decir A partir de Marzo Empezaron con Con lo fuerte en el juego Como pueden ver acá Y en su Q2 Van a estar lo que es el Stanking De una Sub Podría decirse Una Submoneda O Subcripto Que ellos Este Van a estar lanzando Dentro del juego Aquí tenemos su Token Omix Sí Tenemos las utilidades De cada uno de estos Token El token principal Es el STA Y el token MET Que es el que vamos a ganar Dentro del juego Este Nos va a servir Para cosas dentro del juego Sí Como todos Y O como la mayoría Así que tienen Una criptomoneda Dentro del juego Y otra Cripto aparte De gobernanza Puedo decirlo así Así que bueno El juego Es tanto para Android Sí Este Y también Lo podemos jugar Dentro de un emulador Vamos a Verlo acá Sí Vamos a lo que es el juego Para que puedan ver Un poco acerca de él Como pueden ver acá Estoy dentro de un emulador Sí Jugando He jugado tranquilamente El único detalle Que he visto Es que por ejemplo En algunos cofres Para ver videos No puedo Pero eso es normal En Bueno Que es Los emuladores O mayormente Los que he probado Tienen problemas Al momento De ver Una publicidad Como saben El juego Es free to play Y obviamente Ellos Meten publicidad Para poder entonces Rentabilizar Lo que es el juego Como tal Sí Así que Obviamente Viendo algunos videos Como por ejemplo Acá Podemos abrir este cofre Y gratuitamente Nos van a estar Dando Cada cierto tiempo Por ejemplo Acá yo tengo que esperar Dos horas Para que me den uno gratis Y aquí tengo que esperar Once horas Para que me den Un cofre De estos gratis También lo puedo abrir Con lo que son Estos cristales Que se encuentran acá Sí Pero no los recomiendo Porque los cristales No se consiguen tan fácilmente A menos que quieran Arriesgar Arriesgarse A ver si tienen suerte En estos tipos De cofres Que son un poquito Más raros Sin embargo Vamos a explicar Algunas cosas acá De plano Tenemos que irnos Acá A lo que es Ajuste A un vendimiento Tenemos que ir acá Donde está Nuestro Nuestro personaje Sí Y vamos a Lo que es Crear una wallet Dentro del juego Simplemente La damos acá Y nos va a anexar Una wallet Tenemos que colocar Una contraseña Un usuario Sí Guardar obviamente Eso Para que no lo vayamos A perder Ya teniendo eso Acá arriba nos parece El nivel Somos nivel 9 Tenemos el Milebox Vamos a llegar Mensajes Tal vez De algún evento Que lance el proyecto Y nos van a regalar Algo Pues nos va a llegar acá Tenemos un Ladderboard Sí El juego Es a través De clasificaciones Así que Entre más alto Cuando estemos Pues vamos a ir Participando Por lo que son Algunos eventos Por ejemplo Para poder desbloquear Esta arena Que está acá Tienen que ser Nivel 9 Como yo Pero solo consiguen Como en 20 30 minutos No es tan poco Tan difícil Sí Cuando nosotros Le damos arena Claro Me da un error No sé si es por el emulador O estuve leyendo También que ellos Hacen Estos eventos De clase Ah ya abrió Aquí está Me daba un error Ahí de conexión No sé si era el emulador Mi internet No sé Pero bueno Ya aquí abrió Están en la season 6 Sí Tiene un total De 125 horas activas Y nosotros Vamos a estar ganando Tokens Acá De match Como pueden ver acá Están Juego 1000 Tokens Mets Para los que clasifiquen En esta En esta arena Ahora Como es esto Si le damos click Al símbolo De interrogación Vemos que El rango 1 Al 20 Van a estar ganando Lo que son Los tokens Mets O sea que 20 jugadores En total Van a obtener Estos tokens Y van a obtener También cristales Del 1 al 5 Van a obtener 2000 cristales Y 100 Token Mets Del 6 al 10 1000 cristales 60 token Mets Del 11 al 20 500 cristales 20 token Mets Sin embargo Del 21 Al 50 Se van a estar Obteniendo cristales Así que no está Nada mal Si del 21 Del 21 al 30 400 cristales Del 31 al 40 300 cristales Del 41 al 50 200 cristales Así que vamos a participar Para ver si quedamos Tanto para los tokens Como para los cristales Porque los cristales Son bastante importantes También Así que Nosotros vamos a estar Dando 3 entradas Gratis Cada cierto tiempo Creo que es Cada 2 horas Se va a estar Anexando una entrada Si Y simplemente Lo único que vamos a hacer Es darle start ¿Verdad? Y vamos a tener Que atacar A otras personas Tenemos que tener En cuenta Nuestro poder Y el poder De ellos Para poder entonces Atacarlos Y Poder entonces Si ganamos No van a estar Dando puntos Para O copas Como pueden ver Para ir subiendo En el ranking Tenemos un Arena Shop Que a medida Que vayamos ganando Lo que son Tokens Tokens no Monedas ¿Verdad? De arena Vamos a poder Estar comprando O algunos Personajes O armas Si Todo esto Dentro de la arena Obviamente Así que Por esta parte Nosotros vamos a poder Ganar el token Mesh Pero también Tenemos otra opción Que es En el Daily Task Nosotros Por completar Algunas tareas Como pueden ver Acá Al completar Todas estas Nos van a estar Dando 10 Tokens Mesh Ahora Podemos completarla O manualmente Si O la podemos Completar Con diamantes Como pueden ver Acá Si queremos Climiarlo De una vez 25 diamantes Y ya tenemos La primera hecha Y así Sucesivamente Ahora Que recomendaría Yo Que si no Lo quieren hacer Manual Lo pueden Hacer Con las Con los Cristales Sin embargo Tratando De participar En la arena Y si no Se ganan Los que es Los token Mesh Pues participar Por por menos Quedar en los Rankings Y ganar Cristales Para completar Entonces Las daily Tasts De forma Más fácil Pues eso es Dándoles un ejemplo Aquí Para poder obtener Lo que son Estos token Magic Obviamente Estas daily Tasts Son Diarias Así que Diariamente Va a cambiar Obviamente Así que Tenemos que Estar pendiente Con eso Son las dos Formas De poder Obtener El token El juego Es sencillo Aquí tenemos Lo que es Un workshop Si un workshop Es colocar Un personaje Para completar Un evento Por ejemplo Acá En la Segment Si tenemos Que tener en cuenta Nuestro poder Este es el poder Que nos pide Para poder realizar Alguna tarea En específico De forma automática Esto simplemente Tiene Un horario Por ejemplo Acá Mi personaje Está defendiendo Algo Ahora se está defendiendo Y Este evento Dura cinco horas Y me van a estar Dando lo que son Monedas Me van a estar Dando un arma Creo que Esta es Verde Bueno Poco común Obviamente Y en esta Nos van a estar Dando por ejemplo Un arma mítica O rara Y así sucesivamente Estas misiones Se recetan En una hora Así que bueno Tal vez Complete esta Pero esta no la voy a poder Completar Porque mis otros personajes No están No tienen suficiente nivel Si así que bueno Básicamente Eso Tenemos un modo historia Que es donde Nosotros vamos a ir Obteniendo personajes Donde vamos a poder ir Obteniendo lo que son Personajes Y vamos a poder Entonces Este Ir obteniendo Diferentes tipos De recompensas Por ejemplo Le damos aquí En play Y este es como El modo historia Que tenemos acá Le damos acá Donde dice Ready Si yo por ejemplo Paso esta misión Voy a estar ganándome Este personaje Que pueden ver acá Así que si le damos En ready Escogemos Nuestro personaje Algo que destacar aquí Es que por ejemplo Cada personaje Yo tengo acá tres Cada personaje Tiene su poder Es diferente Como su ultir Por decirlo así Como pueden ver acá Tiene su poder Total acá Su vida Su fuerza Y este Podemos nosotros Mejorar esto Mejorar por ejemplo Su ulti Si Podemos mejorar Los personajes ¿Verdad? Podemos mejorar Las armas Podemos reemplazar Las armas Si tenemos un arma mejor Si tenemos un casco mejor O sea Todo acá es Ugradiable Por ejemplo aquí Yo hice un assignment Que les menciono ahorita Que es un Un evento Especial ¿Verdad? Dejando el personaje Tanto tiempo Y está defendiendo algo O haciendo alguna tarea Un automático Y te dan una recompensa Primero un cinturón Simplemente lo equipo Y ya tengo más fuerza O más poder Total Si así que bueno Aquí simplemente lo doy Play y no Para lo que es el La misión como tal Vamos a ver si la puedo pasar Estas son Lo que son los poderes Como les mencioné Si Tiene un modo automático Un metales loop Que ataca de forma automática No hay muchas complicaciones Vamos a lanzar acá Misiles Bien Bueno me bajaron ya La mitad de la vida Uff no Me destruyeron Bueno pero básicamente Ese es el juego Me estoy grabando No estoy tan pendiente Pero este es básicamente El juego Así que Podemos aprovecharlo Estar pendiente De sus redes sociales Para participar En cualquier evento Que ellos estén Este Promocionando Que en sus redes sociales Son los que están Promocionando todo Lo que es su Twitter Mayormente Y su disco Si así que Este es el juego Que les quería traer hoy Sin embargo Falta algo muy importante Que es el sorteo Obviamente Que les había Dicho del video anterior Así que vamos a buscar El video Que es este Que se encuentra acá De un NFT Totalmente gratis Que va a estar sorteando Poner pause Vamos a copiar Lo que es El link Y nos vamos a La aplicación de sorteo Pegamos acá El video O el link Le damos en comenzar Vamos a ver Quien va a ser ese ganador Cargar comentarios Cargando Acá está un solo ganador Si Necesito que te comuniques conmigo En lo que es mi Twitter De tal forma lo voy a estar dejando acá en el video Si no está en la descripción del video Está en mi Twitter Entonces Tienes 24 horas Para comunicarte conmigo Para comunicarte conmigo Y entonces cuadrar Todo lo del sorteo Como se te va a entregar Lo que es tu NFT Y todo eso Si Así que Si estás viendo el video Comunicate conmigo Así que bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Suscribanse al canal Apoyenme con un like Dejen un comentario De que les pareció el juego El que les acabo de traer O si tienen algún juego Que quieren que los investigue Que se los traiga acá a ustedes A toda la comunidad Pues también me lo pueden dejar en los comentarios Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro video ¡Gracias!